Para la seguridad ¿Para la seguridad? ¿Por qué? Sí, porque ya aquí en Pizarrica es un lugar inseguro, ya no puedes salir así a la calle sin que te pase algo Eso de los foros no es más que una pantalla de humo del gobierno Simplemente para darla a conocer al pueblo de que te interesan sus ciudades Pero al final de cuentas las ciudades del pueblo nunca son tomadas en cuenta El gobierno siempre hace lo que más le gusta Todos en general todos los arroyos están sucios, hasta la mano ya no puede ir Y van un poquito más hacia el centro donde hubiera menos tráfico Ajá Porque aquí se hace bastante tráfico Una Entonces la seguridad aquí en este lugar hay mucha inseguridad en este lado Aquí del Paso de la Burrilla Nos interesa participar porque es parte del proyecto del próximo alcalde Y sería bueno que ya hubiera un contacto de ideas para ver que se puede desarrollar Es una muy buena idea los foros Pero los bemoles que yo vería en estas solicitudes que está haciendo Sergio Lorenzo Y que a veces a lo mejor pensando mal a mí me brincan es Que puede ser muy iluso porque este bien colectivo que se necesita encontrar a través de los foros No se va a dar con las propuestas Porque no se va a dar No se va a dar porque la sociedad costarricense no está acostumbrada a pensar en el bien colectivo Los miembros de la sociedad costarricense piensan en el bien particular Como la gran mayoría de los mexicanos Y por eso estamos teniendo los problemas que tenemos Ya está